A propósito de lo mismo, hay un ejemplo de una que no ganó, que no salió primera. Fue la más popular y es la más jovencita. Su nombre es María José Quintanilla y tenemos una hermosa sorpresa relacionada con ella. Venga para acá, por favor. María José nos va a contar ella, señor director. Sorpresa. Ah, una sorpresa. ¿O nos va a contar Claudio? Ella no sabe. Sorpresa, nosotros queremos hacer entrar a un señor que se llama... Juan Carlos Toma, director de marketing de Sony Music. ¿Usted conoce a este señor? ¿Usted conoce? ¿Puedes repetirle el nombre, por favor? Juan Carlos Toma, director de marketing. ¿Y quién puede estar haciendo Juan Carlos Toma, director de marketing acá? Hola. Hola, Raíl. Yo a ti te conozco. Sí. Usted tiene un contrato para mí, ¿no es cierto? ¿Cómo te va? Vamos a hablar, nosotros voy a empezar mi carrera discográfica. Vamos a tener aquí una pequeña sorpresa para esta dama. María José. María José. Oiga, oiga. ¿Es cierto? Bueno, estoy muy orgulloso a nombre de la compañía que represento, Sony Music, de darle lo que la gente quiere. O sea, tú eres la más popular, el pueblo lo pide, le gusta el estilo que tú cantas. Y bueno, lo que tengo en mi mano es lo que vamos a firmar mañana en nuestra oficina. Vamos a grabar con un disco de rancheras. ¡Bravo! 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 ¿Estás contento, no? Mira, me emocioné yo con tu... ¡Ya! ¿Qué pasó? Mira, me emocioné yo con tu alegría, ¿viste? ¡Bravo! ¿Está contenta o no? ¿Puedes ir andando? Que le agradezco a la gente Que llamó, que votó por mí Y nada más ¿Le va a agradecer a él? Por supuesto ¿Por ese contrato? Sí ¿Necesita un abogado? ¿Para que no te caiga? No sé tu primer disco Espero de muchos más ¿Perdón? Va a ser tu primer disco Yo creo que espero de muchos más Un aplauso para María José Quintanilla Muchas gracias a Sony Music Cantando rancheras además